Bueno, la verdad es que es clara. Nosotros trajimos un proyecto de ordenanza clara que, bueno, como suponíamos, perdemos por mayoría, pero a pesar de eso nosotros vamos a solicitar que cobremos nuestra dieta o nuestro sueldo para que la gente lo entienda mejor, acorde a lo que dice la carta orgánica. Y no como ahora a través de una resolución como lo hace el intendente y sus funcionarios electos y designados que tienen aumentos específicos acorde a los aumentos que reciben los empleados municipales. Así que sabíamos que esto iba a ocurrir. Digamos, nosotros ya lo teníamos claro, por supuesto que nos tratan de que hay chicanas de parte nuestra y que hay mucho estudio. La verdad que sí, que estudiamos mucho y que nos dedicamos a observar, a leer, a investigar las ordenanzas que tenemos hacia atrás porque realmente debemos hacerlo, porque nuestra carta orgánica es quien nos dirige, quien nos orienta y a quien debemos respetar. Y también hay un fallo de la justicia que se debe respetar y no se respeta. Bueno, entonces, de ahora en más, ¿cómo continúa todo esto? Bueno, nosotros vamos a congelar nuestro sueldo, nuestra dieta, es decir, vamos a cobrar exactamente lo mismo en enero que en diciembre, cosa que no va a ocurrir de la misma manera en el Poder Ejecutivo con los funcionarios electos y designados porque ellos se aumentan de acuerdo a los aumentos que reciben los empleados municipales. Bueno, ¿pensás que este recorte, estos aportes le van a servir a la comunidad? Siempre le sirven a la comunidad. Nosotros, la verdad que lo estamos haciendo porque corresponde, porque la carta orgánica lo expresa y porque cualquier aumento o cualquier modificación de la dieta que recibe el intendente debe pasar necesariamente por el Consejo Deliberante y por mayoría absoluta mayoría absoluta debemos aprobar o no esa propuesta de aumento. Porque puede suceder que un pico de inflación sea muy significativo y por allí haya que modificar la resolución. Eso no ha sucedido. Nosotros permanentemente hemos recibido resoluciones que se contraponen a nuestro criterio con la carta orgánica y con las ordenanzas que están en vigencia. Esto de ser la minoría, ¿le va a jugar siempre en contra? Sí, sabemos que va a ser así, va a ser un año duro, va a ser un año de, por supuesto, presentar proyectos y vamos a ver si podemos lograr que se apoyen. La verdad que desde el primer día nos marcaron el territorio expresando y resolviendo algunas cuestiones que tienen que ver con la mayoría, como por ejemplo, ni nuestro bloque ni el bloque de la Unión Cívica Radical preside ninguna de las comisiones. La verdad que lo dijimos en la sesión preparatoria porque entre los concejales de Juntos se designaban quién era el titular, quién era el presidente y quién lo continuaba en cada una de las comisiones. Y bueno, yo debo decir que extraoficialmente un concejal me dijo que esa era la orden que tenían de quien preside el Ejecutivo Municipal. Así que bueno, digamos, cuando nos necesitan, por supuesto que nosotros estamos, hemos cumplido con cada una de las comisiones, con cada una de las sesiones extraordinarias, dando respuesta a lo que nosotros creemos que debe estar dentro de las ordenanzas y de la Carta Orgánica. Pero la verdad que no nos pueden decir nada al respecto. En esto no estamos de acuerdo y no lo vamos a continuar porque es un acto violatorio absolutamente de nuestra Carta Magna. ¿Por qué pensás que no acompaña el pueblo en estas sesiones? Bueno, porque estas cuestiones están realizadas especialmente para que el pueblo de Río Colorado no asista. Digamos, primero lo que debo decir honestamente es que en la primera sesión de preparatoria nosotros debemos analizar y aprobar el reglamento interno. Hoy nosotros no tenemos reglamento interno. El reglamento interno regula, ordena, faculta todo lo que se hace dentro del Consejo Deliberante. Hoy no tenemos reglamento interno. El reglamento que hay está acorde a la Carta Orgánica anterior. Ya el Consejo Deliberante anterior no tuvo un reglamento adecuado a la Carta Orgánica que está vigente. Y la verdad que es como ir entre bambalinas. No se sabe muy bien hacia dónde. Nosotros nos regimos por las ordenanzas y nos regimos y actuamos en base a la Carta Orgánica. Pero hay cosas que son internas del Consejo Deliberante que hacen al funcionamiento del mismo que no están reglamentadas y que tenemos que hacerlo prontamente. Gracias por ver el video.